Muy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Y era un pueblo muy humilde Que aquí mucho sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está este pueblo bullichoso? ¿Y dónde está que no se vea nadie allá? Alguien con voz de lamento Le dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el dirigente de esta iglesia? ¿Y los obreros de aquí dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente no escuchaba Ellos también ya se fueron al Señor ¿Dónde está este pueblo bullichoso? ¿Dónde está que no se vea nadie allá? Alguien con voz de lamento Le dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor En ninguna manera estimo mi vida Con tal que termine mi carrera en Cristo Jesús Después de tan grande acontecimiento Muchos hermanos desviados volverán Buscarán a los pastores Por su reconciliación Por ser tarde a nadie podrán encontrar ¿Dónde está este pueblo bullichoso? ¿Y dónde está que no se vea nadie allá? Alguien con voz de lamento Le dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor Vení también todo lo que está descansado Y se ha trabajado Que yo sabré descansar Dice el Señor Después de tan grande acontecimiento Muchos hermanos desviados volverán Buscarán a los pastores Por su reconciliación Por ser tarde a nadie podrán encontrar ¿Dónde está este pueblo bullichoso? ¿Y dónde está que no se vea nadie allá? Alguien con voz de lamento Le dirá en ese momento A que el pueblo ya se fue con el Señor A que el pueblo ya se fue con el Señor Por su reconciliación